La basura que llega al relleno sanitario de Tinajitas es depositada por las unidades recolectoras, compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra. Con ello, se evita que quede expuesta y prevenir incendios como ocurrió en el relleno sanitario de Guanajuato Capital hace días atrás. Por ello, hasta el momento, se cumple con los procedimientos dictados por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Destacó Ivonne Torres Moreno, directora de Servicios Municipales en Celaya. Nosotros desde el año pasado contamos con esa cuestión de medidas preventivas. Tenemos dentro de nuestro relleno extintores, obviamente para minimizar o apagar en este momento si hubiera algún conato de incendio. Nosotros en este año no hemos tenido ningún conato de incendio. El año pasado resucitó alguno, pero fue en la periferia del relleno. Estaba en otro lugar y obviamente el humo se vino para acá, pero nosotros no hemos tenido afortunadamente ningún conato de incendio dentro de nuestra celda, que es donde se puede producir el mayor daño. La macrocelda, que es la 3, todavía tenemos por ahí un tiempo de vida. Esto debido a que hemos disminuido en cuestión de residuos y se ha hecho ahorita una mayor pepena antes de que lleguen los residuos al relleno. Eso es lo que ha sucedido hoy. La directora de Servicios Municipales, Torres Moreno, destacó que incluso, en la actualidad, con la adecuada selección previa de los pepenadores y la planta separadora, se logró reducir el confinamiento de los sólidos hasta en 320 toneladas, cantidad significativa, dado que en promedio representa evitar depositar más de 80 toneladas por día, y ello ayudará a prolongar el uso de la celda 3 hasta 8 meses más, antes de depositar en la celda 4, construida en la administración pasada. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.